¿Por qué es clave y fundamental hablar hoy en día de cambio climático? Es clave y es fundamental el diálogo sobre el cambio climático para que se apropie este conocimiento y cada ciudadano decida hacer un aporte sustancial al cambio de la forma de vida, que es lo que nos está llevando a estos modelos de desarrollo que están acabando con el planeta. Usted ha hablado de una matriz energética y que eso incide fundamentalmente en los procesos que estemos viviendo y que eso ha llevado a que pronto Neiva hoy en día tenga un clima medio favorable, pero que se puede complicar. Sí, digamos la matriz energética nos da el estimativo de cuántas emisiones podemos estar generando en el ambiente de CO2 y otras como metano y ocio nitroso y otras que son con más potencial de impacto en el tema de calentamiento global. Digamos que esa es una parte, pero digamos que el territorio no se encuentra aislado del planeta. Entonces, si bien es cierto que Neiva no tiene esa implicación fuerte en emisiones, el modelo global climático obviamente lo compartimos también y por lo tanto la afectación en temperatura y variabilidad de los eventos hidroclimáticos va a afectar el territorio de Ebulencia. En ese sentido, ¿por qué, como usted lo señala, a nivel internacional, global, ¿por qué los grandes países, los principales presidentes no creen en el cambio climático, su existencia? ¿Y lo cuestionan? El cuestionamiento parte de que ese cambio climático, digamos que es un tema de evolución del planeta, hay condiciones naturales que generan cambio climático, pero digamos que la controversia está en qué tanto aporte de la acción del hombre le ha dado impulso al cambio climático. Y entonces en ese sentido encontramos cifras disidentes de desarrollo económico en el cual las emisiones aumentaron y al mismo tiempo, de forma paralela, aumentaron el calentamiento global. Y con el tema del calentamiento se han ocasionado temas de variabilidad climática. Porque cuando hablamos de cambio climático lo hablamos de forma negativa, ¿hay alguna forma de volverlo positivo en la mente de la persona? Sí, digamos que se asocia negativo en el tema de cambio climático porque siempre lo asociamos a temas de desastres asociados a cambio climático, temas de limitaciones de desarrollo. Digamos que podría haber efectos positivos para algunos ecosistemas en los cuales la gente quiere desarrollar temas agrícolas, pero digamos que lo que más se quiere actualmente en el mundo hoy es temas de conservación, que se proteja la biodiversidad, que se protejan esos picos de nevados, que se proteja la generación de agua. Entonces esa protección llevaría a un paro del modelo económico actual y que volvamos a ir atrás al tema de conservación, a temas de recuperación. Por esas razones que el cambio climático siempre se asocia con cosas negativas. Más que todo por los eventos de variabilidad climática extrema que la gente obviamente sí los vive y afecta desde el gobierno hasta el ciudadano a pie. A la ciudadanía se le informa mucho en el tema de hacer pequeños ahorros, pequeñas actividades que luego se cometen en grandes acciones, pero la gente piensa que debería haber un cambio más a nivel global o más en acciones de gobierno que a veces le dicen a la gente, no, guarde el agua, no se cepille con la llave abierta y demás. ¿Esas acciones sí de verdad ayudan? Esas acciones ayudan bastante. Las acciones del ciudadano, debido a la cantidad de ciudadanos, habitantes que tienen en el planeta, cualquier acción que se implemente a nivel individual tiene un gran aporte, ya si ves el efecto acumulativo de esas acciones. Digamos que acciones son significativas por la demanda de recursos, que obedecen. Pero igualmente a nivel de gobierno debe haber un direccionamiento estratégico hacia el enfoque de la matriz energética, como habíamos hablado anteriormente. ¿Qué tipo de mecanismo de desarrollo limpio vamos a implementar? ¿Cuáles son los focos estratégicos en los cuales debemos enfocar esos recursos mínimos que se le están dando a este tipo de acciones? Porque digamos que el 1% del Fondo de Regalías a Cambio Climático es un 1%, digamos que sigue siendo la cenicienta de todo el tema de inversión. Pero al haber concientización lo que esperamos es que a futuro se empiece a dar una mejor apropiación tanto del tomador de decisiones como del ciudadano para darle la importancia que se requiere y en ese momento se le va a dar la inversión que se requiere. ¿Debía haber algún plan choque fuerte, duro, que verdaderamente no comprometa a las autoridades, al gobierno, a la ciudadanía en general, por un cambio sin exagerar, que sea como del cielo a la tierra para si es tan grave la situación que estamos viviendo en materia climática? El protocolo de Kieto intentó dar un tiempo, una ventana de análisis para cambios graduales. Ellos querían ver una reducción al menos del 5% en el tema de emisiones para los grandes contribuyentes del gas de efecto invernadero. Como sabemos, eso ha causado malestar en ciertos países y algunos han retirado el protocolo de Kieto precisamente porque no pueden tener una desaceleración económica porque su matriz energética depende de ese tipo de recursos. Entonces, pensar en un plan de choque es complicado, hay de por medio una dinámica económica en la cual obedece a la oferta de empleos y calidad de vida actual, pero yo creo que se debe pensar en una forma de ir disminuyendo esa aceleración. Es muy complicado debido a que van en contravía a lo que es crecimiento poblacional y el tema de demanda de recursos y el planeta es único, es un solo planeta. Pero digamos que hay países que sí lo están pensando de esa manera. Entonces, plan de choque no hay y yo creo que no lo va a haber. Yo creo que el plan de choque que va a haber es que la tierra se sacuda y haga su propio plan de choque. Pero sí la idea es que ojalá cada ciudadano se concientice del rol relevante que puede jugar en ese sistema. Por último, ¿qué podemos hacer desde Neiva, desde Huila, a través de las diversas capacitaciones, a través de la toma de conciencia para contribuir a la aminoración de esta situación? Nosotros podemos contribuir a tratar de enfocarnos a mitigación y adaptación. El enfoque ciudadano es muy relevante, es muy importante. Es empezando por acompañar las estrategias que pueda tener la administración municipal. Si la administración municipal considera importante, a través también de buenos comentarios que ha tenido la ciudadanía, de que un día sin carros es importante para el tema de movilidad y contribuir, esa contribución es una contribución fácil que el ciudadano puede aceptar. Entonces, acepta esa, acepta la contribución de no tener un ahorro en el uso del agua, acepta una contribución en tener menos uso de energía, acepta una contribución en un correcto manejo en la fuente de los recursos. Como te puedes dar cuenta, son pequeñas medidas que en el efecto acumulativo generan un gran cambio en el sistema. Entonces, por esa razón, el ciudadano juega el rol más importante en el tema de adaptación y mitigación al cambio climático.